Estoy muy contento y aporto más. Espero que meto más goles y muy muy contento, no te puedo explicar mis sensaciones ahora. Desde el equipo, personal, de todo y ahora hay que entrenar mañana y trabajar porque ya viene Racing y Zaragoza y aportamos los 6 puntos. Nos están ayudando mucho y se nota muchísimo y para nosotros, todo el equipo es un primer en nuestro punto fuerte, jugar en casa delante de nuestra afición.